Unae, Miss He intentado conformarte, no quería lastimarte Pero ves que el corazón no se escondió Cansado de idas y vueltas, de preguntas y respuestas Y de ver que día a día es peor Harto de verte llorando, y que sigas reprochando Que sin mí estabas mejor Y tendré que acostumbrarme, en las noches no llamarte Aunque me falte tu voz Y déjate buscarme, yo ya no quiero hablarte Te di mi corazón y no supiste valorarme Ven y busco otro camino, yo ya no soy el mismo Te di mi corazón y me trataste como un niño Y déjate buscarme, yo ya no quiero hablarte Te di mi corazón y no supiste valorarme Ven y busco otro camino, yo ya no soy el mismo Te di mi corazón y me trataste como un niño Y me mintió Y me mintió, me traicionó Ella se fue y ahora volvió Y me mintió, me traicionó Ella se fue y ahora volvió Báilalo, báilalo Y déjate buscarme, yo ya no quiero hablarte Te di mi corazón y no supiste valorarme Ven y busco otro camino, yo ya no soy el mismo Te di mi corazón y me trataste como un niño Y me mintió, me traicionó Y me mintió, me traicionó Ella se fue y ahora volvió Y me mintió, me traicionó Ella se fue y ahora volvió Báilalo, báilalo Nae, mi Báilalo 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 Báilalo